Nuestro siguiente poeta es Juan Eugenio Hacemuch, para quien me acompañarán Rua Esmati y Tony Reyes. Juan Eugenio Hacemuch fue considerado siempre como una persona formal, pero no se verá. Fue el tarifijo del diario de sesiones del Congreso y académico de la minúscula de la RAI. Su gran obra literaria fue Los amantes de Derue, pero nosotros oiremos dos poemas de corte político. El primero, Los mandamientos de España, lo hará Rua Esmati, estudiante de bachillerato, que por ahora, por suerte, nuevamente con nuestra lectura. Dicen que locos y niños hablan siempre la verdad. La lengua de un niño loco debe ser la más veraz. Un niño de 20 habías, que en vez de dar hasta que atar, iba sin embargo los de a la escuela del lugar. El maestro, que observó que era loco, algo capaz, quiso que de las doctrinas subiese lo principal. Fue a la canción, le preguntaba un día para Joás, los mandamientos de Dios que rigen la cristiandad. A los hombres, dijo el chico, Dios impuso un general, y después a las naciones, otras en particular. Dios manda que España tenga su trono firme y goeta, montes, caminos marinos y el poñón de Gibazán. El romanticismo en España tuvo dado vertiente. Una conservadora y otra liberal. Nuestro poeta es de esta segunda. El siguiente poema lo leerá Tony Reyes, secretario de nuestra asociación. Yo os vi desarregar formas rofanos del antiguo plantel. Yo vi los fosos, la brisa de la reíndida, donde vi la nueva opción y la vía promenio más. Yo os vi las ramas encender pacientes y detiendo follajes de vestidos. Niños y entombres, vuestros y su tronco teñí con las manos, ya que os puedo con ambas abascar. Por la corteza de los planteles deformó que un día nosotros grabé, por la indignación que fue la muerte de la edad y la desgracia troncada. Aire, abundante ceño, los dulces rasgos de infancia hermosa. Pero estas melancólicas memorias lo veremos ya. La patria vuelve, debemos respirar, el aura pura de libertad, y a sudados torno a árboles otra vez. No ya, cual antes mancebo de venturas coronal, no. Huerza no me veis, sin bienes, seca, del parecer de la fuente de mi vida, corta será su duración, mas se oye la panca ruegos de quien no la teme. Cuanto tendida vuestra sombra entoné, con falleciente voz, en tanto ahogaba los números, que en días más serenos os tomis piastéis. Vibre el golpe, cruéis entonces, y la vida mía, donde canté la libertad a caber. Gracias. 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 Gracias.